Tuvieron que subirse Se le dio la cámara y se tapa A nuestro güey si se alcanza a ver Está bien directo Y hasta escogieron güey porque ahí tenían la de yo y la tuya y prefirió llevarse la mía Vale verga no mames Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias!